Desde luego gestiones que se hicieron gracias al apoyo incondicional que nos brindó el licenciado Luis de León Martínez Sánchez, una persona muy confiable, muy comprometida con su trabajo y desde luego gracias a su gran apoyo pudimos tener lo que pueden ver a mis espaldas, lo que es la cancha de fútbol 7, ya que pues esta cancha de fútbol rápido nos ha servido de mucho tanto para los adultos como para la niñez, la juventud, que en un primer momento pues es el sector primario para poder desde luego tener una vida libre de drogas, de alcohol.